ok esto va a ser explotar tu cabeza mira esto como ves acá dice jesús termina su reseña por 20 dólares hola jesús notamos que comenzó a escribir una reseña de microsoft defender para office 365 en captura pero te fuiste antes de enviar actualizamos oferta a 20 dólares y lo que tú vas a poder generar en este vídeo te voy a enseñar un truco para que puedas ganar 20 dólares por simplemente dar una reseña así sencillos pagan 10 dólares pero con el truco que te voy a mostrar vas a poder ganar 20 dólares por sólo escribir una opinión de un software y esto lo puede hacer en muchos muchos software puede recibir un pago de 20 dólares otro de 20 de 10 20 10 muchos muchos como puedes ver hay varios varios otros y puede repetir una y otra y otra y otra vez cuando la operación con diferentes software ahora mira quiero que veas esto por ejemplo acá mismo tengo la calculadora que vamos a explicar 20 dólares es el truco que te voy a enseñar para que puedan ser 20 dólares imagínate que lo haces con 100 estaré ganando prácticamente 2 mil dólares con este método como puedes un método simplemente sencillo solo por estar dando reseñas en sí es muy fácil este método incluso es un método completamente gratis si no vamos a invertir absolutamente nada y por favor abajo déjame en los comentarios que te preció este método te gustó este método no te gustó este método cómo te fue con este método para suyo ayudarte y sepas que realmente se puede ganar dinero por internet también recuerda que para este método no necesitas saber ningún tipo de experiencia no es un método de ser experiencia y si eres nuevo te doy la bienvenida al canal en si yo subo vídeos sobre cómo ganar dinero por internet todos los días completamente gratis así que si es algo que te gusta te agradecería por favor que le des un like en si yo lo aprecio mucho te suscribas al canal enciende la campana de notificaciones para que sean los primeros cuando estoy subiendo un nuevo vídeo sobre cómo ganar dinero por internet así que vamos a seguir con el método y mira quiero que veas este sitio web de capterra en sí un software uno de los software empresas que están dispuestas a pagar dinero porque le dejan reseñas y personas como tú como yo que estamos dispuestos a dar reseñas a cambio de 20 dólares o bueno 10 dólares que es lo que te van a ofrecer pero te voy a mostrar el truco para que puedas recibir unos 20 dólares entonces el sitio web es capterra puntocom desde el sitio web de una ejecución aquí en el sitio web le das clic aquí en inscribirse ahí le vas a dar un clic una vez que le des clic en inscribirse va a sacar acá y te vas a lograr con tu cuenta de google o lo puedes hacer con tu cuenta de linkedin bueno yo lo hago con mi cuenta de google pero puedo hacer con el correo electrónico bien una es que le das clic aquí en continuar con google listo ya estarán registrado bien cuando es que tú estés registrado este va a ser tu panel listo ya estás muy cerca de generar los ingresos simplemente te vas a desplazar a la derecha te vas a desplazar un poco hacia la derecha y bien una vez que le das desplazadas a la derecha le das clic aquí donde dice escribe una reseña ahí le vas a dar un clic de una que le expliquen escribir una reseña te va a parecer eso escribe una opinión de esos y de que esos guardios voy a escribir bien es muy sencillo simplemente copia en mi pantalla es exactamente lo que yo voy a hacer solo busca está bueno esta palabra que es acá lo voy a poner en su para que lo puedas ver un poco mejor bien simplemente busca kickbox desktop y le das clic a este primer enlace que es kickbox desktop pro bien le vas a dar un clic yo lo voy a hacer con esta herramienta porque ya lo he hecho y simplemente copia en pantalla para que sea exactamente igual pero recuerda que tú lo puedes hacer con otro lo puedes hacer con el software que tú quieras para repetir la operación una y otra con diferentes software bien yo lo voy a hacer con este le das clic acá una vez que tú le des un clic aquí vas a grabar bien como ves acá dice kickbox desktop enterprise bien simplemente va a llenar los datos ahora exactamente como yo lo hago para el único diferente que va a ser bueno tu nombre aquí vas a colocar tu nombre tu nombre aquí vas a colocar bueno en apellido tu apellido inversión de correo electrónico tu dirección de correo electrónico en puesto de trabajo colocas puesto de trabajo no bueno podría colocar sino independiente si no pones independiente de nombre de la empresa por lo que puedes colocar también tu nombre acá en sector puede seleccionar sector software vamos a seleccionar este sector eso es colocar su lugar aquí simplemente colocas así y aquí cuando en dirección de correo electrónico tu dirección de correo electrónico y que colocarías tu nombre no puedes colocar tu nombre de una que llenas estos campos bueno o bueno si tienes una empresa colocas el nombre de empresa yo lo he hecho así simplemente mi nombre bien ahora bajas un poco y bien aquí recuerda muy importante marcar esta opción que es software de listas de materiales simplemente busca esta opción acá acabas de buscar mira software y bien simplemente haz como yo lo estoy haciendo simplemente marcas esta opción a que dice con que frecuencia se utilizan estos dos guard bien aquí lo vas a marcar esta opción a diario gracias a sus pero yo no lo uso a diario bien simplemente marcarlos exactamente como yo lado mi pantalla lo vas a ver que no es necesario que usas este software a diario bien una vez que marcas aquí a diario le das clic en soy administrador le das un clic aquí y le das clic aquí en siguiente listo una vez que tú le des clic aquí en siguiente va a sacar acá y bien aquí simplemente de dejar explicar así que bien simplemente aquí en calidad general marca 5 estrellas en facilidad de uso marcas también las 5 marcas aquí marcas aquí marcas marcas y aquí marcas aquí simplemente copia me hace exactamente lo mismo vamos a expresarnos un poco más abajo y aquí dice en qué medida crees que recomendarías que bus de scope enterprise a un amigo o compañero de trabajo bien yo lo voy a dar por ejemplo 10 y le das clic aquí en siguiente listo una vez que tú le des clic aquí en siguiente te va a aparecer eso y se pon título tu reseña pros que es lo que más se usa del software contras que es lo que menos se usa del software y bueno todo es una serie de preguntas sobre el software pero cómo voy a responder si yo no sé sobre este tema no sé de software bien algo muy sencillo que puedes hacer con este software y también con los siguientes software que tú hagas es irte a google simplemente vas a irte a google y google vas a buscar así el nombre del software como ves acá también es el nombre del software simplemente ese nombre del software lo vas a buscar aquí en google y vas a colocar la palabra review g2 simplemente vas a colocar review g2 y la palabra del software así como ves acá en pantalla el nombre del software y colocas review g2 listo una vez que tú hayas colocado esa opción vas a buscar aquí en los resultados por ejemplo vamos a buscar por ejemplo de mi título es vamos a ver cuál es mi título de skin box de scope enterprise así que vamos a buscar esta opción bien a casa este es de scope pro como puedes ver al inicio yo marqué justamente esta opción es la opción que yo había buscado en la lupa que te dije que coloque skin box de scope pero bien así que le vas a un clic a esta opción porque ese es el software donde estamos donde estamos ahorita en esa sección bien le das un clic acá y vas a caer a calle como es acá dice kit box de scope pro ahora bien aquí va a ser reseñas también y esta reseña son personas que ya han ganado dinero haciendo reseñas como poder eso son otras personas que bueno han hecho la reseña pero lo han hecho un vídeo ellos se paga más le pagan 50 dólares pero bueno si estas naces si no no lo haces igualmente puedes ganar 10 dólares por hacer eso que estoy enseñando y ahora mismo también te va a mostrar el truco para ganar 20 dólares bien como puede que varias ahora bien lo que tú vas a hacer es esto por ejemplo mira voy a ir por ejemplo aquí a esta por ejemplo esta reseña que dejó esta persona voy a traducirlo en español claramente lo voy a colocar en español ya que dice que te gusta más por ejemplo aquí te gusta más y aquí te puedes guiar ahora bien se me salió un poco bueno voy a buscar uno por ejemplo vamos a buscar este por ejemplo vamos a darle clic aquí en mostrar más vamos a darle un clic acá listo más presión un poco hacia arriba que seguro se me ha puesto un poco más acá listo un poco listo gastar software práctico ahora que te gusta más simplemente voy a copiar lo voy a copiar la de clic aquí copiar y no no va a seguirte al software y vas a pagar porque no vas a hacer la misma respuesta lo que vas a hacer ahora es esto vas a irte a google vas a abrir otra pestaña y vas a buscar así es muy bien así como dice mi pantalla le das clic a este primer enlace vas a grabar de aquí simplemente vas a pegar el texto que copia este loco luego no lo pegas y luego bueno que hice la copia de alojado esto lo borras es sólo el texto y cuando le das clic aquí en nivel 3 este nivel 3 y le das clic aquí en reescribir bien simplemente vamos a esperar un momento y lo que va a hacer este software es que en esta idea en este texto lo que va a hacer es un texto similar la puede algunos sinónimos algunas palabras similares va a intercambiar un tema con otro va a cambiar el orden y vas a tener un texto nuevo y vamos a darle clic aquí en reescribir bueno tengo que llenar el captcha voy a tener el captcha y bien como ves es un método muy sencillo ver que dice pues tenemos un puente cuando cuando puente 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 verificar puente verificar vamos a verificarlo bien y como poder así yo ya tengo un texto nuevo ahora bien simplemente lo copio y una vez que copia el texto me voy aquí al programa voy a ir maquiar programa bien cuando eso es lo que he buscado me voy aquí donde estaba y listo que simplemente pros pero listo como puedes ver ya he pegado ya tengo mi propia opinión sin necesidad de usar el software ahora bien me voy nuevamente aquí en la respuesta de estado pero simplemente en copiar botón derecho copiar y voy a utilizar este programa que pocas personas conocen y simplemente voy a pegarlo acá y voy a darle clic en reescribir y listo como poder tengo respuestas originales y muy bien escritas bien simplemente copiar como puede el trabajo ya está hecho simplemente copio y pego ahora en contras aquí pego vamos a ver vamos a verificar que era justamente en contra que es lo que te gusta si es justamente eso y bien listo y así sucesivamente vas haciendo en las respuestas como puedes ver es contenido nuevo no estás copiando copiándote de otra persona simplemente te estás inspirando y creando un nuevo texto a partir de una respuesta bien simplemente aquí igualmente pone copias pega con de smoothing recuerdo utilizar esa herramienta ya que cambia el texto y le das clic aquí en enviar y así de sencillo puede generar ingresos y recuerda que esto lo puede hacer una y otra y otra vez con diferentes software si diferentes software ya que aquí en capter hay muchos software con lo cual lo puede hacer una y otra y otra y otra y otra vez y si hay muchos y si se usa y cuál es el truco para que te paguen más bien justamente el truco va a ser tú justamente vas a copiar van a utilizar es muy bien para pegarlo aquí pero vas a dejar el último espacio en blanco sin hacer nada y vas a ser y vas a cerrar la pestaña pero simplemente te esperas al día siguiente y vas a ver cuando tu correo va a saber un mensaje que dice como esto y vamos a ganar 10 dólares y no te van a ofrecer 20 dólares para que puedas terminar la reseña no y así es sencillo generas ingresos por internet y bien esto fue este vídeo si te gustó te agradecería mucho que le des un like y ya nos estamos viendo en el siguiente vídeo